ven como sigue dios bendito hey hey mis amigos aprovechando que estamos aquí en casa y también que pasó un poco la lluvia pues les quiero contar que se ha inmontado mi casa y por qué no limpies me voy a decir es que pues uno no puede ser pulpo porque estoy allá con mis animales pequeños con las vacas estoy sembrando limpiando mis huertas y miren aquí también cómo está pero mis amigos quiero contarles que esta planta parece cualquier planta así viendo de lejos miren esta planta es una planta de camote y para encontrar este fruto tenemos que ir así miren como yo estoy con un machetito pues vamos a ir alzando alzando para ver dónde está raíces principales que se han ido a la tierra miren aquí hay una y ven aquí está el fruto ah que les parece así es nuestro campo nuestros frutos simplemente cargan nosotros los cosechamos eso sí hoy día sí creo que vamos a llenar la canasta y verán yo les quiero indicar acá cómo están miren es como una mina lo que encontré ahorita de poroto digo de camote miren yo voy a ir raspando y van apareciendo aquí en el bordito ve ve acá hay otro están todito esto miren aquí hay otro ve si ven así somos aquí afortunados de lo que nos sembramos simplemente cuando toca la limpieza allá toca cosechar eso ve están grandototes ahí va otro vamos a irle alzando para acá miren cómo está aquí otro ve aquí cómo están ve ve ya mismo se llena mi cesto y todavía no voy ni ni la mitad ve miren voy alzando y va apareciendo eso es cuando el terreno está bien sobito la tierra ahí salen no más miren un grandotote y ve aquí cómo están colgados también miren en el en el bejuquito cómo están colgados miren ya cómo están nuestros cestos está llenito ya mi mami dijo ya ves el chiquitico no más así ya te va a alcanzar vamos a ver si es que no hay por aquí también porque así en estos rinconcitos están vengan vengan miren aquí cómo están ve aquí hay otro aquí están más ve miren me encontré aquí donde han estado bonitos ellos ve quedándose quedándose oh ve esta parece como yuca y miren está bonito bien miren están bien bonitos bonitos aquí hay otro que se está quedando aquí están más y ve aquí y ve aquí cómo está a este si es la mina del camote miren cómo está aquí ve este si tiene unos tremendos camotes ve a esto es lo bello de la naturaleza de nuestras tierras que cargan vamos a ver aquí está miren del bejuquito se hace una raicita y de ahí a lo que ingresa en la tierra ahí ya se cría el camote ve y miren este tremendos camotazos Dios mío mi mami se va a ilusionar con esto esto es nuestros camotes en sí este es el camote dulce también tenemos camote de sal pero ambos los comemos cocinando eso ve capaz que ya dejara para otro día pero no como estamos haciendo limpieza y miren solo voy en este ladito estoy como que hubiese encontrado chuchu y nomás yo miren solo estos laditos ya llegaron mis mingados también y les cuento que ya van haciendo parecer miren acá un grandotototot este grandototototot te digo ve aquí está miren aquí está como ellos van con el piquito con el piquito alzando la tierra miren este si está grandotote también hoy día estamos afortunados de encontrar solo grandotes ya tengo aquí para acompañar mis tamotes mira así mami pero déjame comer un piquito mami primero si ven así son mis pollitos cuando la mamá está trabajando al ladito lo van a seguir sacando miren como sigue ve dios bendito ansukra ansukra y aquí creo que se terminó miren, miren como está este camote grandezazo dijo mi sobrino miren grandezote si ven, estos son los primeros frutos que cosecho al lado de mi casa pues esta tierra es bien productiva creo que yo también me voy a producir miren, hasta gallinas de todo tenemos aquí a ver miren miren esto estaba que peleaba con mi pollo y no me dejaba sacar ve y allá tenemos otro camotazo también que hemos sacado miren ahí ve ahí está otro adiós Gracias.